No me había olvidado que vos te ibas a caer. Entonces de la nada pasaste por al lado. Ahí me di cuenta. ¡Oh, es verdad que se caía Enzo! Hola, soy Agustín Pardela e interpreto a Nando Parrado. Yo soy Enzo Grinsic, interpreto a Numa Tuscati. Yo soy Matías Recalp, interpreto a Roberto Canessa. Y esto es Plano a Plano. Para ir a esa caída caminamos muchísimo, ¿no? Esto es una bajada real, muy alta. Sabía lindo, ¿eh? Fue esta caminata, fue espectacular. ¿Esto firmaste en Sierra Nevada o en...? Sí, teníamos el set y ahí nos alejábamos unos 300, 400 metros a buscar la ladera. Porque era una ladera que ahí no se percibe tan empinada como era en realidad. El que se tira es Enzo, literal. Hacía frío, ya estábamos al final del rodaje y quedas cansado, tenías como frío. Había un momento donde bajaba la luz y cambiaba, pero rotundamente el clima. Y ahí se estaba haciendo de noche ya y ya el frío era... Hay cinco expediciones en la historia. Espectacular, ir a caminar por la montaña, eran de las cosas más divertidas porque de repente salías del avión. Y estaban buenas las expediciones, era divertido. Eran agotadoras también. Y de repente tenías la cámara acá y vos estabas... Y era aventura, había que trepar, caerte. Era aventura, era un jueguito de Play. Eso ahí, eso ahí.